Buenas, os traigo un vídeo sobre el posible iDrop de SmartLayer. Yo creo que es muy probable que den un iDrop porque el 20% de su token lo tienen destinado a rewards, que aquí una parte podría entrar para el iDrop y el 1% lo tienen destinado para early community, que haciendo los pasos que os voy a enseñar es casi seguro que nos vamos a llevar una parte de esto y también nos podríamos llevar una parte del 20% para rewards. Pero antes de empezar con el vídeo te recuerdo que le des like y te suscribas porque así nos ayudas a seguir subiendo contenido y a crecer en el canal. Tendremos que ir aquí y darle a register early. Ponemos nuestro email y le damos aquí a register. Ahora tenemos que bajar un poco y darle aquí a recent email. Vamos a nuestro correo y en el email que nos han enviado le damos a activate your pass. Ahora le tenemos que dar aquí a generate wallet pass y un poco más abajo aquí a connect discord. Autorizamos. Y ahora aquí le damos a join server. Aceptamos la invitación y vamos aquí a verify first way. Una vez nos hemos verificado volvemos y le damos aquí a follow twitter. Ahora ya hemos acabado todas las misiones. Si queremos conseguir más puntos tendríamos que invitar a gente. Por cada persona que invitemos nos darán 25 puntos y podemos invitar hasta 15 por día. Y cada cinco personas que invitemos nos darán un bonus de 250 puntos. Para invitar tenemos que poner aquí el email y al día podemos invitar hasta 15 personas. Pero solo podemos enviar tres invitaciones. Así que si queréis invitar a las máximas posibles cada invitación poner bastantes emails. Lo máximo son cinco. Pues bueno eso es todo. Espero que el contenido os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.